Había algunos que querían ponerle a Defensor de Albert y otros querían ponerle a Deportivero. Y bueno, ustedes saben, donde hay 62 personas no los pone todavía. Entonces me preguntan a mí qué decisión podía tomarle. Y yo, no, mire, muchacho, acá son 62 piñones, ¿cómo hacer una cosa? Le digo, vamos a poner dos papelitos en una copa y el que sale, sale. ¿Siempre esos dos nombres estuvieron en discurso? Siempre son dos. No, no, ningún otro, no. Era Defensor de Albert y o Deportivero. Y esa votación, ¿recuerda cómo fue? ¿Fue peleada? No fue votación. Fue un papelito, dos papelitos. Uno decía Defensor de Albert y el otro Deportivero. Y el que saca más papelitos. Lo pusimos en una copa que el señor Sale en ese momento lo pidiendo ahí de la liga. Y bueno, y ahí él fue el que sacó un papelito. Y sale Defensor de Albert. Hasta en eso fuimos en la neutral porque lo sacó él, el papelito, ¿te das cuenta? Este, y bueno, todos aceptaron porque fue algo, digamos, libre, algo transparente. Nadie tenía la seguridad de que un hombre iba a salir porque podía haber salido Deportivero también. Pero bueno, salió Defensor de Albert y bueno, y de allí, desde ese 29 de octubre que fue la fundación del club en el 88. Bueno, hasta ahora estamos perdurando en el tiempo. Solamente un año nos hizo fútbol porque, bueno, económicamente no se podía hacer.